Es una ayuda, porque si bien yo presido, lo hice como Ministro del Interior y actualmente como Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, el Consejo de Seguridad Interior, el Consejo no conduce las policías nacionales. Nuestro país no nació de arriba hacia abajo, nació de abajo hacia arriba. Es un hecho y un principio de derecho constitucional que el poder de policía local pertenece a los gobiernos locales. Nosotros no tenemos que ver con los hechos que pasaron en Lomas del Minador, con los que pasaron en Bernal o con los que pasaron en San Fernando, aunque nos duele con todo. ¿Qué hacemos nosotros cuando un gobierno tiene buena leche y trabaja con los ministros de las provincias? ¿Aportarle cosas? ¿Qué se le puede ayudar? ¿Qué se hace para que esto vaya mejorando? Le hemos comprado en el NOA y en el NEA simuladores de tiro, hemos comprado helicópteros a la provincia de Buenos Aires, les estamos entregando mil pistolas Browning, le hemos entregado a Misiones, Chaco, Formosa y Corriente, y ahora estamos entregando a Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamaca, La Rioja, Chubuti y Río Negro. Pero hemos comprado muchísimas cosas en conjunto, vehículos, muchísimas cosas en conjunto para que esto vaya mejorando. Pero hay dos problemas que lo tenemos que atacar con mucha más precisión, tomamos ejemplos muy buenos, el de Tigre es un ejemplo muy bueno, y tenemos al jefe de gabinete que fue el que lo puso en práctica, con lo cual lo tiene en la cabeza y nos aportó muchísimas ideas para poder trabajar en esto, y lógicamente la ingeniería financiera. El ministro del Interior y yo charlamos con Alejandro Granados de Seiza, que él también hizo una tarea muy particular, que tiene la impronta de su propio distrito, y acá lo que no hay que perder de vista es que cada distrito se opera a sí mismo, entonces no hay un producto enlatado que resuelve la vida de todos. Hay una idea general, que es la de tomar los retirados, corre por cuenta del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Es Tornelli, vamos a ponerle con nombre y apellido, es el que va a tener su responsabilidad a través de su gente, de evaluar quiénes son. No va a incorporarse a nadie que haya tenido conductas divaliosas. Lo que nosotros contamos con el tema de la sensación no lo inventé yo. Es un tema que lo venimos discutiendo hace mucho, y que no marca la realidad de lo que muestra la tarea que venimos llevando. Quiero hacerme cargo de lo que me toca a mí, que es levantarme 365 días del año, pensando cómo hacer para me originar el delito. Y a veces le cuento un dato, porque tiene que servir ese dato. Cuando la media de los homicidios dolosos de Sudamérica son 25 cada 100.000 habitantes por año, o en Centroamérica 50 cada 100.000 habitantes por año, o en Washington 30 cada 100.000 habitantes por año, la ciudad de Buenos Aires, la jurisdicción que no se expropia como fuerza federal, es 3.9, déjeme contárselo. No morigera o no resuelve la vida, o casi ofende a la familia de aquel que tuvo un delito en su cabeza. Pero yo se lo tengo que contar, ¿cómo se resuelve este tema? Generando expectativas. Yo no acepto bajo ningún punto de vista que se compare a la pobreza con la delincuencia. Pero si a usted no le genera esa expectativa que todos tuvimos cuando éramos chicos, porque yo sabía que tenía que seguir el comercial de Quirmes, porque después podía ser contador, que iba a ser abogado, no lo sabía en mi vida. Eso después fue una cuestión del destino. Pero que yo sabía, tenía en claro que iba a ser contador y seguía una carrera como contador, lo tuve siempre en claro. Acá hay muchísimos jóvenes que nunca vieron a su padre trabajar. A su viejo no lo vieron nunca venir chivado de trabajar. Nunca, nunca. Entonces, lo primero que hay que generar es la expectativa, no es la pobreza, es la expectativa. Yo voy a poder ser alguien el día de mañana. Esa movilidad social ascendente a mí me comprende. Yo voy a tener oportunidad el día de mañana de trabajar, de progresar, de tener mi casita, hacer un asadito de fin de semana, mi pío va a la escuela, el comedor es el de la casa con la vieja al lado. Esto me va a tocar. Entonces hay una razón más que suficiente para trabajar. La pobreza no es el tema, es la proyección y es el esfuerzo que el gobierno pretende volcar. Cuando todos estamos mirando la misma película, no cuando sacamos ventajitas, berretines para la politiquería, a ver si nos mejoramos un poquitito la performance y puteamos un poquitito al gobierno para la mugre, a ver si la podemos poner adelante de lo que significa la gente en sí misma.